¿Cuándo desaparece? Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la última, al último encuentro de Compartir Salud, este sueño que tuvimos con el doctor Juan Sordá, hace más de dos años, pero ya hace dos años que estamos, que nos acompañan la doctora Melina Ferreiro y Andrea Curia, así que no parece mentira ya dos años, así que muchas gracias a los que se están conectando, por compartir su tiempo, lo más valioso que todos tenemos. Como siempre vamos a agradecer a nuestros sponsors, Avi, Gador, Bayer, que no nos condicionan en nada para elegir nuestro temario, como ven hoy, a la Asociación Médica del Hospital de Clínicas por brindarnos soporte y conectividad, y a nuestra entidad madre, que es la Sociedad Argentina de Patología, por promover esta reunión, y porque siempre nos presta tan prestigiosos speakers. Es la última reunión, como en las grandes fiestas, es importante tener un muy buen postre, uno siempre se acuerda, nos acordamos del postre de la fiesta, por lo cual tenemos súper tema, temazo, y súper speaker, así que estamos re contentos con eso, de tener a Silvina Paz. No sé si las jóvenes del grupo quieren presentarla, y después el doctor Sorda le da la bienvenida, y ya podríamos arrancar con tan lindo tema. La doctora Paz es staff del Servicio de Gastroenterología y Patología del Hospital Británico, y es parte de los hepatólogos jóvenes, y le dijimos porque nos encantan sus clases, las escuchamos en el curso final, por ejemplo, donde los alumnos la marcaron como de las grandes clases, y ya no es de hepatólogos jóvenes, es presente. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos a la doctora Silvina Paz. Bueno, Andrea parece que está con problemas de conectividad. Juan, ¿la querés presentar y ya largamos con Silvina? Sí, Silvina, bienvenida, como ya te ha presentado Esteban. Nosotros, off the record, estuvimos charlando un poco de lo interesante que es la temática que vas a desarrollar, y creo que el postre va a ser al final de tu charla para hacerte preguntas, intercambiar ideas con estas drogas que se vienen, tan importantes para el manejo de las hepatopatías avanzadas. Bienvenida, Silvina, y bueno, te estamos escuchando. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí les comparto pantalla. Díganme si se ve. ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, como les decía, buenas tardes a todos. La idea de esta última charla de compartir salud, decidimos que se llamara Contracara, va a estar dedicada justamente a los nuevos targets terapéuticos en cirrosis, en especial a las estatinas y a la albúmina, y la idea era un poco mostrar qué cosa marca la evidencia como dato positivo, qué cosa todavía falta y qué pasa con los efectos adversos. Primero que nada, quiero agradecerles a la gente de Compartir Salud, al doctor Sorda, al doctor Valerga, y a las chicas, a Merina y Andrea. Como decían, mi nombre es Silvina Paz, y soy del servicio de hepatología del Hospital Británico. ¿Y de qué vamos a hablar un poco en esta última charla de Compartir Salud? Es de lo que llamamos agentes modificadores de la enfermedad, esto es un poco un tópico extrapolado de otras enfermedades, como la enfermedad inflamatoria o las enfermedades reumatológicas, y ver si estas dos entidades, las estatinas y la albúmina, pueden cumplir los criterios de lo que llamamos agentes modificadores de enfermedad en cirrosis. Entonces, iremos un poco hablando del mecanismo de acción, de la evidencia que hay en cirrosis, de los efectos adversos, de las indicaciones actuales y de la investigación futura. Para introducir el tema, sabemos ustedes mejor que yo, que una vez desarrollada la cirrosis, el hito más importante en la historia natural de nuestros pacientes es el desarrollo de lo que llamamos hipertensión portal clínicamente significativa, o lo que equivale a un gradiente de presión venoso hepático mayor a 10, a partir de lo cual devienen o el paciente está en riesgo de presentar descompensaciones como asitis, hemorragia varicial y encefalopatía, lo cual va disminuyendo su sobrevida a largo plazo, y en el último tiempo aprendimos cada vez más que una vez que la cirrosis está descompensada, el cuadro pasa a ser un cuadro de inflamación sistémica que va a terminar, luego de presentar descompensaciones ulteriores, aumentando significativamente la mortalidad de nuestros pacientes. Hoy, el objetivo de la terapéutica que usamos en pacientes cirróticos es prevenir el desarrollo de la hipertensión portal clínicamente significativa, prevenir las descompensaciones y evitar que esas descompensaciones recurran, como en el caso del sangrado, y obviamente disminuir la mortalidad, aumentar la sobrevida de nuestros pacientes. ¿Qué utilizamos en la actualidad o qué armas tenemos o teníamos hasta ahora? A nivel de lo que es la hipertensión portal clínicamente significativa, obviamente el tratamiento etiológico de la causa de la cirrosis, los beta-bloqueantes, no selectivos, y una vez que las descompensaciones se presentaron, el tratamiento de cada una de ellas, y luego a largo plazo, cuando se presentan el resto de las descompensaciones o aumenta la falla hepática, el trasplante hepático. Como les decía, el concepto actual de agentes modificadores de la enfermedad busca alguna droga o fármaco que mejore el curso de la cirrosis, que enlentezca la progresión, que induzca la recompensación, que es un término actual, y obviamente que aumente la sobrevida. ¿Qué requerimientos tiene un agente para ser considerado modificador de la enfermedad? En cualquier enfermedad, y en particular en cirrosis descompensada, obviamente que haya trials con endpoints primarios que demuestren su eficacia, poder identificar cuál es la población target dentro de los cirróticos que se van a beneficiar, indicaciones claras de inicio y de suspensión de estos fármacos, que mejore la calidad de vida, que sea aplicable a nuestra práctica clínica diaria, obviamente que sean seguros y bien tolerados, y la costo-efectividad. Entonces hoy hablaremos de estos dos grandes grupos, de las estatinas y la albúmina, para ver si cumplen estos criterios. Vamos a empezar con estatinas, que como ustedes saben, son fármacos que conocemos hace más de 35 años, ampliamente utilizados en la cardiología, que han demostrado disminuir los eventos cardiovasculares y la mortalidad, que inhiben competitivamente una enzima llamada hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Esta enzima es la enzima limitante para la síntesis de colesterol a nivel de las células, y en particular del hepatocito. Puede haber dos grandes grupos que lo voy a mencionar, porque tiene implicancias luego en lo que son los efectos adversos. Las se dividen en lipofílicas o hidrofílicas, las lipofílicas son la simvastatina, que es una de las más antiguas, y la atorvastatina. Tienen como particularidad que tienen una gran excreción hepática, y al ser lipofílicas no solo entran en el hepatocito, sino en otras células, o sea, no es tan hepatoselectiva, lo cual hace que se proponga que son las que tienen más riesgo de hacer daño muscular. Por otro lado, las hidrofílicas, de la cual la que más utilizamos es la rosubastatina, que por el contrario es muy hepatoselectiva, es una de las de mayor potencia, y hacer hepatoselectiva tendría más riesgo justamente de hepatotoxicidad. Se dividen a su vez por la potencia en la disminución de la producción de colesterol en alta potencia, con la atorvastatina y rosubastatina, y baja potencia, como son las imvastatina, que baja potencia implica un 30% de reducción de la producción de colesterol. Sabiendo esto entonces, dijimos que es un fármaco viejo, pero que estamos estudiando nuevos usos, hay múltiples patologías, desde la neurología, la oncología, y en nuestro caso, en la cirrosis, en que se han estudiado si estas drogas, las estatinas, además de reducir la producción de colesterol, tienen efectos pleiotrópicos, que la palabra viene del griego, que implica pleio muchos, trópicos, cambios, o sea que esa acción que tiene el fármaco genera muchos cambios, además del objetivo principal, digamos, ¿no? Como pueden ver ustedes en el gráfico, la inhibición de esta enzima genera, además de la producción de colesterol, una disminución en lo que llamamos GT-PASAS, digamos, no nos vamos a meter, pero simplemente decirles que esto desencadena una transcripción de genes a través de lo que se conoce como Crapel-like factor, que básicamente desencadena o gatilla la transcripción de múltiples genes que están relacionados con la antiinflamación, porque disminuye la producción de interleuquinas, el aumento de la expresión de la óxido nítrico sintetasa endotelial, con lo cual aumenta el óxido nítrico, algo que nuestros pacientes tienen disminuido a nivel intrahepático, y es una de las causas del aumento de la resistencia intrahepática en nuestros pacientes. Además, implican transcripción de genes de antioxidación y antiproliferativos o pro-apotótico, como pueden ver, hay varios trabajos que marcan que el uso de estatinas activando la transcripción de estos genes generaría, por ejemplo, que las células estrelladas activas pasen a estar quiescentes. Por lo tanto, se propone que a través de estos efectos pleiotrópicos, las estatinas tendrían unas propiedades inmunomoduladoras, antiinflamatorias, antioxidantes, antifibróticas, y a través del aumento de la disponibilidad del óxido nítrico intrahepático, que disminuirían la presión portal. El primer estudio a este nivel fue en 2004 de Zafra que dio simbastatina de manera aguda y midió el flujo hepático, demostrando que aumentaba el flujo hepático y aumentaba el óxido nítrico hepático. Esto dio a pensar que el mecanismo de acción era disminuir justamente la resistencia intrahepática. El siguiente estudio, que fue años después del doctor Ablaldes, que incluyó más pacientes con un gradiente de presión menos hepático mayor a 12, disminuyendo, perdón, randomizando a placebo versus simbastatina en 40 miligramos, y volvieron a medir, teniendo en cuenta que el estudio anterior había sido midiendo agudamente. Acá volvieron a medir luego de la simbastatina a los 30 días y como pueden ver en el gráfico, el grupo que recibió simbastatina disminuía el gradiente 8%. Si bien disminuía la presión portal, no alcanza para nuestros objetivos profilácticos, por ejemplo, en profilaxis primaria que buscamos mayor de 10% de diferencia. Sin embargo, disminuía en la presión portal y si se subanalizaba los pacientes entre usuarios y no usuarios de beta bloqueante, aquellos que recibían beta bloqueantes tenían un beneficio adicional, es decir, la simbastatina baja la presión portal con un beneficio adicional en los usuarios de beta bloqueantes. El único estudio, podemos decir, con endpoints clínicos fue también de Abraldes hace unos 5 años publicados que se llamó Estudio BLEPS que buscó cirróticos que tenían hemorragia varicial previa y los randomizó a recibir su tratamiento con beta bloqueantes y ligaduras más placebo versus el tratamiento con beta bloqueantes y ligaduras más simbastatina 40 miligramos. El endpoint que buscaban era la prevención del resangrado y la mortalidad. Y si bien no hubo diferencias en riesgo de resangrado, sí, como pueden ver en el gráfico, disminuyó la adición de simbastatina la mortalidad en estos pacientes con hemorragia digestiva varicial previa. Esto dio a pensar que si la disminución de la mortalidad no se veía acompañada de disminución del resangrado, había un factor adicional o un beneficio adicional de las estatinas que no estaba directamente relacionado solo con bajar la presión portal. Este estudio, entonces, demostró que disminuía más de 60% el riesgo de mortalidad en la adición de simbastatina a pacientes con hemorragia varicial previa. Y siguiendo esta idea de qué otra cosa hace las estatinas a nivel de la cirrosis, este estudio fue publicado en 2018, se hizo un modelo con ratas cirróticas, ya sea por fármacos o por ligadura del colédoco, 10 semanas después la rata ya está cirrótica y a las 16 semanas ya tiene asitis y se generó un modelo para agregar a esas ratas cirróticas con hipertensión portal generar falla hepática aguda sobre crónica a través de la adición de endotoxinas o lipopolisacáridos de pared bacteriana y se dividió a esos animales en los que recibían además del lipopolisacárido placebo versus recibir simbastatina previa que, como pueden ver en los gráficos, claramente una disminución de la mortalidad cuando el animal recibía simbastatina previo al desarrollo de ACLF y en ese grupo mejoró la hemodinamia hepática, los parámetros de inflamación, de estrés oxidativo y la sobrevida. Es decir, que además de bajar la presión portal habría un mecanismo antioxidante antiinflamatorio de estos fármacos. Cuando uno intenta buscar evidencia en cada una de nuestras enfermedades hepáticas crónicas, la mayoría de los estudios son observacionales, o sea que la evidencia retrospectiva, digamos, buscan estudios y después dividen a los pacientes si tomaban o no tomaban estatinas, sobre todo en lo que es NASH, es bastante difícil por la competición que hay con que esos pacientes tienen aumentado por ser el riesgo cardiovascular, pero este metaanálisis se publicó en 2017, incluyó más de 120.000 pacientes y como les dije evaluó retrospectivamente el riesgo de descompensación de la cirrosis y el riesgo de la mortalidad global en esos pacientes con enfermedad hepática crónica de distintas causas dividiendo en usuarios de estatinas versus no con la dificultad que implicaba distintas drogas, distintas dosis y distinto tiempo de tomar la estatina. Sin embargo, significativamente se vio que el uso de estatinas en los pacientes con enfermedad hepática crónica disminuía más de 40% el riesgo de la descompensación de la cirrosis y la mortalidad global. Más llegando a la actualidad, este estudio se publicó, se presentó en el Congreso Español de Hepatología hace unos meses y buscó evaluar el efecto de agregar simvastatina al carbedilol. Buscaron pacientes cirróticos nuevamente con hipertensión portal clínicamente significativa que no respondían a propanolol y se les agregó a un grupo carbedilol más placebo y al otro grupo carbedilol más simvastatina a 40 miligramos. Al mes volvieron a medir el gradiente, las citoquinas inflamatorias y el estrés oxidativo y el óxido nítrico, lo que se vio en este estudio es que el grupo que recibía carbedilol más placebo disminuía significativamente el gradiente respecto a los no respondidores de propanolol cosa que ya sabíamos, sin embargo lo que suma es que aumentar o darles la simvastatina además del carbedilol disminuyó aún más el gradiente de hipertensión portal con una diferencia de una reducción de 16%. El carbedilol entonces reduce significativamente el gradiente y las citoquinas y adosarle o adicionarle la simvastatina logró que esos cambios fueran incrementados significativamente incluso cuando hacen un subanálisis de los pacientes con respuestas de disminución de gradiente mayor a 20% que es nuestro gran objetivo en prevenir el resangrado las diferencias eran aún más significativas. Y sé que cualquiera de ustedes me dirán bueno pero cómo si son hepatotóxicas y cualquiera de nosotros si pido que levantemos la mano quien recibió alguna vez un paciente que el cardiólogo o el clínico le suspendió la estatina todos estaríamos levantando las manos sin embargo hay que tener en cuenta que en el estudio lo que es la hepatotoxicidad de estos fármacos es una reacción idiosincrática que sería dosis dependiente que en general se produce el primer mes y sin embargo fíjense que los valores son bajos 0,3% en población general que puede aumentar a cercano a un poco más de 2% con el uso de altas dosis esto es cualquier aumento de las transaminazas hay algún estudio por ejemplo en bases suecas que tienen bases poblacionales de 1 en 100.000 usuarios y cuando uno busca reacciones mayor a 5 veces las transaminazas que sería un valor para tener en cuenta y suspender 1 en 5.000 usuarios en los subanálisis los cirróticos no tienen el riesgo aumentado de hepatotoxicidad por estos fármacos y reitero está sobre todo relacionado con la dosis y ahí sí les traigo a colación lo que les decía antes que las hidrofílicas tendrían un riesgo mayor que era la rosuastatina y la atorvastatina en altas dosis el riesgo mayor probablemente o el daño más importante a nivel de los efectos adversos de estas drogas es el daño muscular el riesgo está aumentado sobre todo en cirrosis descompensada fíjense ustedes el estudio BLEPS que es el que les mostré con este endpoint de que mejora la mortalidad tuvo un 3% de pacientes con rhabdiominolysis que significó 2 de 69 esos dos pacientes eran pacientes con bilirubinas mayores a 5 versus 0,1 que es el dato reportado en población general no puedo dejar de mencionar la experiencia argentina publicada por el doctor Muñoz del hospital Udaondo con 30 pacientes también ese estudio fue con simvastastina de 20 después subían a 40 y tuvieron un 13% de mionecrosis los factores relacionados eran justamente la dosis de 40 miligramos y pacientes con child C o MEL mayor a 12 y Liber Hope es un estudio que se está realizando en la actualidad en Europa multicéntrico hicieron un estudio piloto para determinar qué dosis iban a utilizar de simvastatina el estudio fue con todos pacientes child B y C placebo versus simvastatina 20 versus simvastatina 40 y como pueden ver el grupo de simvastatina 40 miligramos tuvo casi 20% de rhabdomiólisis esos pacientes también tenían bilirubina mayor a 4 y las diferencias en aumento de transaminasas no fue significativa en simvastatina 20 esto lleva a proponer o a sugerir que probablemente debemos utilizar simvastatina que es la más antigua la más estudiada en dosis bajas de 20 miligramos día y la simvastatina deberíamos evitarla en pacientes child C y utilizarla nocturna porque tiene una vida media de 2 a 3 horas y en la noche es el momento de mayor acción de la de la enzima que inhibe de la HMG que es lo que se viene con estatinas varias cosas varios estudios que se están llevando a cabo hay estudios con simvastatina en cirróticos sin hipertensión portal clínicamente significativa para ver si el riesgo de desarrollarla o la posibilidad de que la simvastatina prevenga eso un estudio con cirróticos con hipertensión portal clínicamente significativa cuyo ento incera las descompensaciones y este que les comenté el Iberhope de simvastatina más rifaximina en cirrosis descompensada con endpoint de mortalidad y desarrollo de ACLF esto se está desarrollando y esperamos ansiosamente los resultados como mensaje final entonces que quiero dejarles las estatinas serían beneficiosas en la cirrosis por sus efectos pleiotrópicos no están contraindicadas en cirróticos disminuyen la presión portal levemente no lo suficiente para profilaxis como único fármaco el único trial randomizado y controlado con endpoint clínico demostró que mejora la sobrevida la miopatía sería el efecto adverso más importante que debemos monitorizar en cirrosis descompensada y la indicación actual tiene que seguir siendo para nosotros la enfermedad cardiovascular pasando a la segunda tanda o a la segunda droga o fármaco mejor dicho tenemos la albúmina la albúmina es algo que utilizamos hace mucho tiempo y sabemos que es la proteína que más representa porcentaje la presión oncótica y es la principal proteína sérica que tenemos tiene una vida media de 20 días es de producción exclusivamente hepática y si bien es un gran expansor cada vez se descubren más sitios de unión a distintos fármacos ácidos biliares mediadores inflamatorios tiene más de 7 sitios de unión ácidos grasos como pueden ser cualquier producto molecular asociado a patógenos a infecciones como el lipopolisacario de la pared bacteriana y tiene sobre todo un sitio llamado cis34 que es el más importante probablemente es el que le permite remover reactivos de oxígeno y nitrógeno y es lo que clasifica a la albúmina en funcionante o reducida o mercaptoalbúmina y en oxidada ya sea reversiblemente que es la HNA1 o irreversiblemente o no funcionante la HNA2 a su vez hay un mecanismo de reciclaje de esta albúmina irreversiblemente oxidada que es pH dependiente que también hace el hepatocito que tiene una gran afinidad justamente por esa albúmina disfuncionante entonces en los últimos años tratamos el concepto de la albúmina como un fármaco gracias a sus propiedades oncóticas que la convirtieron en el mejor expansor plasmático y a sus propiedades no oncóticas que a través de la unión de todos estos metabolitos metales ácidos biliares y mediadores inflamatorios la convierten en un buen inmunomodulador antiinflamatorio y antioxidante esto lleva a proponer que el cirrótico descompensado que dijimos que por un lado tiene a través del desarrollo de hipertensión portal la vasodibilitación esplánica y que sabemos que a medida que progresa su enfermedad y su hipertensión portal empieza a tener estos fenómenos de disbiosis a nivel intestinal el aumento de la traslocación bacteriana se termina convirtiendo en estos estadios inflamatorios que decíamos antes entonces la disminución de la bolemia afectiva por la vasodilatación esplánica termina siendo censada por los varoreceptores que aumentan el inotropismo y el cronotropismo cardíaco y ese es el inicio de lo que llamamos difunción circulatoria con la activación del sistema nervioso simpático la liberación de la hormona antidiurética la activación del sistema renal angiotensina que va a terminar en la citis y en el mayor extremo con el síndrome hepatorrenal entonces la albúmina en ese punto se propone como el mejor expansor y lucha contra esa caída de la bolemia efectiva que inicia la difunción circulatoria y como decía antes la cirrosis descompensada es hoy para nosotros un estado inflamatorio sistémico y toda esa traslocación esos productos bacterianos e incluso los productos de daño tisular como puede ser una hepatitis alcohólica terminan siendo reconocidos por receptores de reconocimiento de patrones que generan justamente una tormenta de citoquinas y de mediadores inflamatorios y antiinflamatorios que son el origen o lo que aumenta el riesgo de que el cirrótico presente complicaciones o descompensaciones y a largo plazo esa gran actividad inmunológica inflamatoria termina generando falla de órganos como pueden ver en este pequeño trabajo pero muy muy interesante se midieron las interleuquinas inflamatorias las antiinflamatorias la proteína C reactiva y la albúmina disfuncionante o irreversiblemente oxidada y fíjense como entre individuos sanos y róticos y aquellos que desarrollaron falla hepática uva sobre crónica hay una diferencia significativa y a medida que progresa la enfermedad progresa la inflamación y progresa la difunción de la albúmina del cirrótico entonces el concepto de concentración efectiva de albúmina en estos pacientes incluye que como sabemos el cirrótico tiene menor producción de albúmina pero a su vez la que tiene está alterada y disfunciona puede haber distintos tipos de albúmina disfuncionante pero además de esa peor función el dato mayor es que esa albúmina disfuncionante produce mayor inflamación hay estudios que determinan que exponer neutrófilos por ejemplo a esa albúmina disfuncionante aumenta la transcripción de genes relacionados con inflamación interleuquinas etcétera incluso algún estudio en la actualidad propone o está estudiando sacar o hacer cierta diálisis de esa albúmina disfuncionante y agregar albúmina expandirlos con albúmina así que esa albúmina no solo disfunciona sino que empeora o hace un círculo vicioso de esta inflamación así llegamos entonces al concepto de albúmina como un fármaco con cirrosis descompensada aumentando la bolemia efectiva y luchando con este estadio inflamatorio sistémico de nuestros pacientes y hay algún estudio que demostró que las expansiones con albúmina a su vez mejoran la función cardiológica ¿qué sabemos en la actualidad o cuáles son nuestras indicaciones según las últimas guías? la última guía al respecto es la de este año de la asociación americana y un poco cosas que ya sabíamos la albúmina previene la difunción circulatoria post paracentesis que se da en estos pacientes donde se hace paracentesis de gran volumen sabemos hoy que cuanto mayor es el volumen extraído mayor es el riesgo de presentar la difunción esto se debe a un pico de la renina plasmática posterior a la paracentesis y que está relacionado con la recuperación rápida de esa citis con falla renal con hiponatrimi con mortalidad el albúmina demostró ser el mejor expansor a este nivel con una diferencia respecto de otros expansores notorias disminuyendo más de 60% la chance o el riesgo de difunción circulatoria post paracentesis y la indicación es la expansión con antes decíamos 8 gramos por litro extraído hoy la guía ya habilita a utilizar menor cantidad de gramos luego la utilización de albúmina en la prevención de la falla renal y la mortalidad en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea este estudio de SORT tiene muchos años desde el 99 y demostró que expandir al paciente con albúmina además del tratamiento antibiótico disminuía la posibilidad de falla renal y muerte de 30 a 10% y que los pacientes que más se beneficiaban de esto eran aquellos con creatinina más de 1 y bilirrubina más de 4 la guía actual sugiere la expansión de todos los pacientes y ya sugiere incluso que utilicemos menores dosis probablemente la de 1 gramo kilo o la sugerencia es 1 gramo kilo como en pacientes con AQI y por último en el diagnóstico y el tratamiento del síndrome de pato renal una es la expansión de los pacientes con AQI con creatinina mayor a 1,5 para hacer el diagnóstico cuando no hay respuesta y en los pacientes ya con diagnóstico de síndrome de pato renal la asociación de albúmina 40 gramos por día a la terlipresina o a los vasoconstrictores disminuyó que aumenta el triple la chance de respuesta de ese síndrome pato renal y disminuye la mortalidad de esos pacientes esto no ha cambiado a lo largo de estos años probablemente lo que viene cambiando es la dosis recomendada pero bueno todos estos efectos positivos que tendría la albúmina en lo que es inflamación sistémica llegó a pensar que si decimos que la cirrosis descompensada es un estado inflamatorio sistémico a poder utilizar o probar que esto serviría a ese nivel acá tenemos dos escenarios el uso a corto plazo en infecciones no PVE o en todos los cirróticos que se presentan con alguna descompensación o el uso a largo plazo en pacientes con asitis como dice el personaje es suficiente para volverlo a cualquiera intentaremos explicar un poco cuáles fueron los resultados en el uso a corto plazo en infecciones no PVE ya había varios estudios que decían que no era efectiva este es uno de los últimos estudios publicados al respecto con cirróticos un poco más avanzados que los estudios previos y en infecciones no PVE se hizo antibióticos o antibióticos más albúmina a la misma dosis que el estudio de PB y como pueden ver en el endpoint primario que fue la mortalidad no hubo diferencia significativa si el predictor más importante de la muerte de estos pacientes era que tuvieran ACLF y ahí hubo en el grupo que recibió la albúmina había una diferencia en la disminución de los marcadores inflamatorios y la resolución de la falla hepática aguda sobre crónica un dato bastante importante al respecto es que los efectos adversos por sobrecarga hídrica fueron prácticamente más del doble en el grupo que recibió albúmina en este año se publicó este gran estudio inglés con más de 800 pacientes y buscaban justamente que cualquier cirrótico que se internaba por cualquier descompensación con albúmina menor a 3 sérica se lo iba a corregir o agregar albúmina para aumentar su albúmina sérica se evaluaron 15 días o hasta la muerte y lo que buscaron como endpoint fue un endpoint compuesto con desarrollo de infecciones injuria renal y mortalidad durante ese tiempo de corrección de la albúmina según lo que el paciente tenía diariamente en el dosaje sérico se corregía con esos gramos de albúmina lo primero a decir es la diferencia significativa de uso de albúmina lo que ya trae aparejado un costo importante en el grupo que corregía con albúmina el endpoint como pueden ver tanto el endpoint compuesto como cada uno de los ítems no fue significativo es decir no demostró beneficio y nuevamente en el grupo albúmina hubo 3 veces más de desarrollo de demagúo pulmón y sobrecarga pasando a los estudios de el uso de albúmina a largo plazo en todos nuestros pacientes acá hay dos estudios que son los más importantes el estudio ANSER que fue el primer estudio y el único estudio hasta el momento que dio estos resultados positivos a favor del uso a largo plazo en nuestros pacientes fue un estudio multicéntrico que incluyó más de 200 pacientes por rama de lo que ellos describieron como cirróticos con acitis persistente que eran aquellos que usaban espinolactona más de 200 y furosemida más de 25 miligramos día estaban excluidos los pacientes con acitis refractaria el seguimiento fue de 18 meses lo que hicieron con estos pacientes fue darles 40 gramos dos veces por semana las primeras dos semanas y después 40 gramos o sea cuatro frascos de albúmina por semana y buscaron como endpoint la sobrevida a los 18 meses y como secundariamente el número de paracentesis y las complicaciones de la cirrosis y el costo no se analizaron un pequeño déficit de este estudio los cambios hemodinámicos y lo que son las citoquinas inflamatorias sin embargo el resultado fue que la albúmina mejoró la sobrevida en estos cirróticos con acitis persistente significativamente con una reducción de casi 40% de la mortalidad y a su vez disminuyeron el uso o el número de paracentesis la citis refractaria y todas las complicaciones de la cirrosis a su vez el hecho de que los pacientes se internaran menos y se hicieran menos paracentesis generó una reducción en los costos y en los días de internación o sea que resultó coste efectivo dato a tener en cuenta o para criticar sería que había un grupo que era el que recibía las albúminas que semanalmente tenía contacto con su médico versus el grupo estándar que consultaba cuando tenía un problema el siguiente estudio que se publicó el mismo año fue el estudio Match que también buscó el efecto del albúmina a largo plazo en cirróticos con acitis que estaban en lista de espera aquí lo que se usó fue comparar pacientes que recibían placebo versus 40 gramos o sea 4 frascos de albúmina cada 15 días más el midodrine que saben ustedes que es un agonista alfa que lucharía contra la vasodilatación esplácnica arterial y sistémica el endpoint primario acá fue el desarrollo de las complicaciones de la cirrosis y como ven no hubo diferencias significativas y a su vez si bien disminuyó un poco lo que es el eje renina angiotensina aldosterona no hubo diferencias ni en sobrevidas ni en control de acitis ni aquí sí lo midieron en citoquinas inflamatorias creo que es importante que al comparar estos estudios para tomar una propia decisión o un propio pensamiento como dice Joker no es bueno comparar peras con manzanas y en estos tres estudios importantes los pacientes no eran iguales en el estudio este con pacientes en lista de espera claramente tenían un mayor nivel estaban más enfermos y se ve de la mano con que una gran parte de los pacientes era trasplantado en el follow up y la duración que si bien la idea era a largo plazo era menor en ese grupo porque los pacientes se trasplantaban antes tampoco fue igual la intervención el estudio ANSER tenía mayor cantidad de albúmina fue a más largo plazo los pacientes a su vez lograron mayor corrección o un aumento significativo de la albúmina sérica a diferencia del estudio MATCH y ni que hablar del estudio ATIRE que fue el de este año en cirróticos descompensados porque los pacientes solo corregían la albúmina durante los 15 días o el tiempo que duraba su internación esto trae como consecuencia que los resultados son distintos y hasta ahora el único positivo ha sido el estudio ANSER ¿qué se viene en albúmina a largo plazo? bueno este estudio que se llama PRECIOSA que se está llevando a cabo en la actualidad con más de 400 cirróticos con asitis que van a randomizarse en albúmina 1,5 gramo kilo cada 10 días versus el tratamiento estándar de su cirrosis la duración será un año y el endpoint es la mortalidad los resultados estarán en 2023 y como estudio piloto para decidir que utilizarían esa dosis compararon con un gramo kilo y vieron que los pacientes que utilizaban mayor dosis o sea un gramo kilo mejoraban el valor sérico de albúmina disminuían más las interloquinas inflamatorias disminuían los picos de renina y mejoraban la función ventricular izquierda así que ansiosamente esperamos estos resultados como mensaje para que llevemos a la sala en este caso creo yo los cirróticos descompensados tienen menor concentración efectiva de albúmina o sea que no solo producen menos sino que esa albúmina es disfuncionante y encima aumenta el estado inflamatorio de estos pacientes las indicaciones actuales siguen siendo mejorar la difunción circulatoria en la PVE en la falla renal o el síndrome hepatorrenal y la difunción en la prevención de la difunción circulatoria post paracentesis se están reviendo el tema de las dosis por otro lado mejoraría el estado inflamatorio sistémico sin embargo los estudios en todos los cirróticos descompensados son heterogéneos hasta ahora el estudio ANSER que recibió mayor dosis y a más largo plazo es el que tiene el resultado positivo pero claramente faltan datos así que volviendo al inicio si estas dos fármacos o drogas cumplen los requerimientos para ser considerados agentes modificadores de enfermedad en la cirrosi descompensada claramente tenemos esperanza hay pruebas de que si tienen como hacerlo pero creo yo faltan todavía estudios que demuestren su eficacia sobre todo evaluar bien cuál es la población que se va a beneficiar los criterios de suspensión y sobre todo que sea aplicable a nuestra práctica clínica no sé si sería muy sencillo para nosotros por ejemplo que los pacientes vinieran una vez por semana a aplicarse cuatro fracos de albúmina y de la mano de esto la costo efectividad como un spoiler o adelanto de Baveno 7 ustedes saben que esta es un encuentro cada cinco años dedicado exclusivamente a la hipertensión portal en 2020 se suspendió por la pandemia y se llevó a cabo hace un mes de manera virtual se va a publicar en febrero de 2022 y les adelanto lo que dirá el capítulo de tratamientos no etiológicos para la hipertensión portal bueno en las estatinas el uso de estatinas no debemos desalentarlo en cirróticos cuando haya una indicación válida ya que adicionalmente bajan la presión portal y mejorarían la sobrevida en cirróticos descompensados debemos moderar la dosis probablemente como les dije antes sin bastatina 20 miligramos día y monitorear la toxicidad respecto a albúmina dirá que el uso de albúmina a corto plazo tiene como sabemos hace tiempo el objetivo de prevenir o tratar las complicaciones dijimos PVE injuria renal con creatina mayor a 1,5 posparacentesis de gran volumen y en el tratamiento de síndrome hepatorrenal y el uso de albúmina a largo plazo puede disminuir las complicaciones y mejorar la sobrevida libre de trasplante en pacientes con asitis no complicada pero no se puede aún dar una recomendación formal porque falta evidencia así que les agradezco nuevamente la invitación y me despido Muchísimas gracias Silvina que buena estuvo la clase y me arrepiento de no haberla separado en dos clases porque va a haber muchas preguntas pero llegaste bien con la voz al final la doctora venía hay algunas preguntas del público siempre tenemos las preguntas proverbiales del doctor Sordá había alguna sobre hemorragia digestiva Juan vos querés hacer algún comentario y después pasamos a la del público o al revés Felicitaciones Silvina por la presentación realmente es apasionante las alternativas terapéuticas que pueden dar este dos grupos de intervenciones terapéuticas una pregunta que te hago ¿por qué pensás que la albúmina no es tan efectiva en la infección ocasionada por este fuera de la PB de la peritonitis bacteriana espontánea ¿por qué pensás que no los resultados siempre fueron bastante discordantes en ese grupo de pacientes en comparación con la PB que ya está arreglado y tiene una alta recomendación? No antes de este que yo mostré hubo varios que lo intentaron y mi respuesta a esa pregunta era que los pacientes incluidos no tenían el mismo grado de difusión circulatoria que un paciente que se presenta con PB digamos yo puedo ser un cirrótico con una celulitis y nunca tuve asitis y probablemente todo este mecanismo que estamos diciendo no está gatillado aún o sea que mi respuesta era esa en este último estudio ellos creo yo intentan corregir eso incluyendo lo que ellos decían cirróticos avanzados se basaron en el avanzado para ver si tenían algo de creatinina o sodio menor a 130 bilirruina más de 4 nuevamente no sé si no todos fueron incluidos con asitis para mí la razón es esa igualmente en ese estudio como les dije a su vez tuvieron el defecto de que los pacientes que recibían albúmina tuvieron significativamente al ingreso mayor ACLF que los que no y como vimos el predictor de mortalidad era que los pacientes tuvieron ACLF y ahí sí hubo diferencia resolvían mejor el ACLF los expandidos con albúmina creo que el capítulo albúmina para mí no está cerrado en realidad no no totalmente de acuerdo uno podría suponer que los pacientes con PB tienen mayor traslocación bacteriana y quizás la albúmina no tenga el mismo impacto en los pacientes que no tienen PB quizás podría ser como esa función buffer que vos también expresaste que retoma todas las citoquinas en realidad disminuye las citoquinas cuando uno da albúmina es decir que todo ese cuadro de endotoxemia la albúmina tiene un impacto realmente muy interesante quizás por ahí venga la diferencia entre una situación y la otra uno hipotetizando respecto a eso hay una una pregunta que hizo llegar el doctor Claudio Estepo que pregunta si en un paciente con diagnóstico de falla aguda sobre crónica recomiendas realizar expansión con albúmina si la paracentesis es menor a 5 litros bueno no en esta última guía americana se hizo bastante hincapié en eso en que el mayor riesgo lo tienen los pacientes con paracentesis mayor a 8 litros y recomiendan digamos que vos realices la paracentesis en tanto en cuanto el paciente tenga una indicación como disnea o asitis atención y que busques sacarle el síntoma pero tratando de que la paracentesis no supere esos valores así que no en ese paciente en particular con ese grado de difusión circulatoria y ni hablar de falla de órganos uno lo que lo que buscaría es hacerle la paracentesis con el menor volumen posible del menor volumen posible tenemos que proponer un pimponazo porque hay 500 preguntas y queremos siempre matar el juego antes que se muera ¿te animás? así dale pregunta la doctora Joana Mercado si se puede dar simvastatina en un episodio agudo como una hemorragia digestiva aguda bueno ahí en realidad no en un episodio de hemorragia digestiva avaricial agudo lo que queremos es reducir la chance de que el paciente resangre y que se muera digamos en el momento agudo yo no pensaría en simvastatina y si vemos no como indicárselo en el momento ahí diría al revés creo que tenemos que buscar la razón ahora os voy a contar una anécdota pero para que el paciente ya la venga tomando y de hecho hay estudios en ratas que el impacto de una hemorragia digestiva en la rata cirrótico y el impacto de la reperfusión con lo que vos le das estaba disminuido con el uso en la rata que venía usando simvastatina pero bueno la venía usando algo que uno le dio agudamente y respecto a esto hace poco tuvimos la chance de grabar una clase para la Sociedad Argentina de Patología el año pasado con Lupita García Alzao ella grabó la clase y nosotros podíamos hacer una pregunta al final y mi pregunta fue vos que haces hoy con tu paciente y ella respondió algo genial que como adopté que fue busco la excusa para darle la estatina ¿no? como tiene el colesterol bueno le damos y me parece que eso es lo que uno intenta hacer en el consultorio hoy ya que aclaro que dosis altas no que en Child's C no veremos con este nuevo estudio que se está haciendo ahora si tiene sentido dárselo en pacientes descompensados la verdad que me pareció interesantísimo ese Liber Hope va a ser no solo simvastatina a 20 miligramos le van a dosar rifaximina a 1200 miligramos creo que viene por ahí pero hoy me parece que estamos en eso y le hazte un par de preguntas ahí en la contestación te digo sí porque porque estaba Roberto Herli que hacía una pregunta similar al respecto y cuando decía si en el Baveno 7 lo que dice es una indicación justificada de la simvastatina si se refería a lo cardiovascular lo mismo que Miguel Villagorta que pregunta entonces ¿solo se podría usar en compensados y los descompensados? no digamos lo que dice Baveno es tu indicación no puede ser la cirrosis si el paciente tiene una indicación cardiovascular el ateroma en la carótida lo que fuera si tiene una indicación válida pues adelante y le puede servir en la enfermedad hepática crónica pero hoy la cirrosis no es una indicación per se por eso me quedé con lo de Lupita que ella decía busco la excusa para dársela en cirróticos descompensados entonces y en Child C la idea es evitarlo y en pacientes Child B simvastatina 20 miligramos la simvastatina como les dije baja dosis y nocturna porque tiene una vida media corta y la enzima que inhibe tiene su mayor acción ahí nocturna bueno creo que con eso respondiste también a Pedro Montesteves que te pregunta si consideraría simvastatina en un paciente que se encontraba con profilaxis primaria con propanolol y a pesar de eso presentó un sangrado varicial ¿adicionarías al beta bloqueante? a la simvastatina digamos si tiene un sangrado sin duda que después se va a ir con el beta bloqueante si la pregunta es si adicionaría la simvastatina lo que decimos digamos hoy no alcanza este episodio tenemos que seguir buscándole la indicación cardiovascular por la cirrosis per se todavía no tenemos esa indicación eso da ese dato digamos el doctor Alejandro Buscaglia pregunta sobre el uso de albúmina en hemorragia digestiva varicial y PV teniendo en cuenta que la expansión del volumen plasmático podría perpetuar el sangrado o provocar un resangrado sin duda bueno como mostramos los efectos adversos de albúmina son significativos a favor de lo que es la sobrecarga acá me parece muy importante y lo charlábamos en el curso y ellos también lo charlaron esto también lo dijo Lupita en una presentación el estudio que marcó 1,5 el día 1 y un gramo kilo el día 3 fue el estudio que demostró eso y bienvenido sea sin embargo no hubo un estudio posterior que dijera a ver comparémoslo con un gramo kilo si funciona igual o no así que hay que tenerlo en cuenta ahí en hemorragia avaricial que interpreto por lo que dice el cuadro que se gatilló porque el paciente presentó una PBE hago el diagnóstico de PBE con poquitita cantidad de líquido y reitero evito hacerle una gran paracentesis para evitarme el riesgo de difunciar circulatoria y por ende evitarle que yo le tire un montón de albumina a ese paciente en ese momento que como bien dice el doctor que pregunta bueno aumentar ya está visto que si uno quiere reponer lo mismo que perdió en bolemia aumenta la presión portal más que el basal que tenía el paciente antes de la hemorragia muy bien con el ping pong hay uno de un novel hepatólogo recién recibido del curso que viene el doctor David Varela hay miles de felicitaciones y en cuanto a su uso de estatinas ¿se consigue el mismo objetivo en cirrosis por NASH que en uno por hepatitis C por ejemplo? si el perfil super interesante yo lo vería al revés en el paciente metabólico vamos a encontrar más rápido a la excusa para agregarle la simbastatina acá como dije antes yo no los agregue pero los estudios NASH retrospectivo tienen el pequeño dilema que es que esos pacientes muy probablemente tienen aumentado el riesgo cardiovascular y la mortalidad cardiovascular y las estatinas ya demostraron que disminuyen el riesgo cardiovascular y la mortalidad en esos pacientes pero cuando uno intenta sacar eso bueno sí los estudios retrospectivos mostraron desde menos teatosis menor desarrollo de NASH menor fibrosis es todo como dije observacional y retrospectivo en estudios que no estaban dirigidos hacia eso así que para mí es al revés es un grupo que se beneficiaría aún más va a costar mucho y por eso no hay mucho estudio digo eso creo yo poder demostrarlo porque no podés sacar esos confundidores bueno te hago una pregunta desde un hospital donde no hacemos trasplante y hay un montón de pacientes que sabemos que no van a ir a trasplante por distintas características clínicas si agarramos el babeno albumina 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 en un paciente que se interna se reinterna creo que todos los que están en el chat ahí en la reunión sabemos de qué estamos hablando bueno ¿en qué momento decimos stop con la albumina? es una pregunta casi sin respuesta pero es muy de opinión personal y me gustaría que en el chat también digan sí yo para mí es muy importante esto que decimos y casi una pregunta ética y nosotros nos la planteamos con ese paciente que todos tenemos con una panza citis tremenda y cero músculo que viene cada 15 días a que le saquemos 15 litros y encima después si haces la cuenta se va a llevar otros 15 litros de albumina siempre me pregunto para qué si yo ya sé que ese paciente no es trasplantable porque no lo es por edad porque a su vez tiene un hepatocarcinoma avanzado llamen lo que quieran creo que es muy importante este ítem de los requerimientos de agentes modificadores que dice costo-efectividad y aplicación en la práctica diaria un frasco de albumina sale hoy 5.900 pesos con lo cual creo que hay que empezarse a plantear esto hacer paracentesis de menor volumen empezar a expandir con la menor dosis ahí le decía cosas que están hoy cambiadas 6 gramos por litro extraído menor en 1 gramo kilo en la PBE que es una de las recomendaciones de la guía actual que es la primera vez que bajan la cantidad así que sí nosotros nos lo planteamos y muchas veces o disminuimos lo que le damos o empezamos a charlar con su familia y a no darla a disminuir en la cantidad de volumen que le sacamos y creo que es el territorio de un comité de ética también eso vos no sé si estás de acuerdo pero nosotros 86 años cirrosis una internación por mes y otra cosa que viene creo yo de la mano que va a venir cada vez más es esto de cómo evaluar el intravascular de mi cirrótico poder previamente decir de verdad necesita un gramo kilo entonces ahí está viniendo mucho la ola de lo que es la ecografía la medición de la cava etcétera creo que eso también está bueno que pueda aplicarse y hay ya algún estudio con expansión de acuerdo a lo que ve la eco en ese aspecto si ahí disfrutamos una charla con Ezequiel Mauro que está diciendo lo que vos también sintetizaste Saturnino Fernández las estatinas ¿cuánto es el tiempo máximo que lo podemos indicar en el paciente? Bueno mientras utilicemos las dosis que estamos diciendo bajas y el paciente no presente efectos adversos bueno y su cirrosis de repente no se vaya como dije antes la bilirrubina a más de cuatro o sea que pierda el sentido o que el paciente tenga alto riesgo de lo que es el daño muscular sobre todo son medicaciones a largo plazo perfecto o sea que sería como otra película hasta que la muerte nos separe hasta que la función hepática diría yo nos separe muy bien muy bien nosotros estamos recontentos no sé Juan hizo una frase que nos caracteriza que no mejorar el éxito la charla estuvo contundente estuvo buenísima las preguntas notaron que estuvieron muy atentos y que abren abrieron mucho la cabeza así que estamos recontentos y muy contentos también porque tenemos al doctor Varela en Catamarca y al Luciano Diocárez que son los dos nobles hepatólogos que se acaban de recibir así que mucha gente de lo que llamamos el interior y Latinoamérica así que fuimos federales contundentes eso que dicen los jóvenes dio charla una joven hepatóloga y estuvo excelente así que yo no sé si mucho más Juan vos que te parece además de darle la gracia a la doctora agradecemos profundamente a Silvina realmente fue un tópico más que interesante y es un desafío diario porque no tanto con las estatinas pero sí con la albúmina que prácticamente todos de alguna manera la utilizamos en distintas complicaciones y sigue siendo un desafío a pesar de los años realmente ha sido una reunión para mí muy satisfactoria y espero que todos la hayan disfrutado como la disfrutamos nosotros bueno así que muchas gracias a todos y a vos que comprometemos por el año que viene les vamos a pedir un regalo a todos que es que vamos a mandar en breve una encuesta preguntándoles sobre horarios temas expositores dinámicas y la verdad que nosotros tenemos una gran tradición docente tenemos al gran docente de la hepatología que es Juan pero también nos interesa saber qué opina nuestro target así que para Papá Noel pusimos en el arbolito que nos conteste la encuesta para nosotros fue un gusto compartir este año compartir salud y les deseamos felices fiestas a todos y nos van a aguantar el año que viene me parece ¿no Juan? así será estimado y apreciado Esteban la verdad estamos muy contentos llegamos a los objetivos invitamos gente de todos los grupos con un solo criterio de inclusión que sean muy buenos docentes y la verdad que esto estuvo buenísimo porque es como armar qué vas a ver en el fin de semana qué película vas a ver y elegir las mejores y elegimos los mejores docentes que estamos muy contentos bueno hasta el año que viene muchas felicidades y Sil si te quedas en privado dos minutos nos saludamos dale muchísimas gracias estuvo buenísimo y yo creo